No fue necesario, ni siquiera lo intentó Está gastando bien por el carril superior Y ahí está, se va a lanzar entonces All Night De la oportunidad, la paranoia que tarda tres siglos No se quiere lanzar, Frostrike no puede hacerlo La verdad se suicida, si es que lo va a hacer Termina llegando finalmente Frostrike Se le acumulan los únicos, cuidado Se pasea por todas partes, está en su galaxia Está en su cosmos y logra pasar por encima De todos los jugadores de All Night No hay daño suficiente, aún así gana tiempo Pero termina pasando la cuenta All Night dominó la partida de principio a fin Y en esta ocasión Esa... Uy, es culpa, cuidado Uy, problemas, va a quedar en medio de todos No va a poder hacer lo que quiere hacer con este campeón Mira el daño que le hace la Seifer Se lo traga con la transfusión Van a derribar también a José de Odo y a Kunma Sería un asesinato completo Es un exterminio para Pixel Y es la partida que se va a llevar Primer punto para Pixel, JJ Se van a estar empujando las otras líneas Y van a buscar, van a buscar como sea Poder terminar esta partida Uy, quieren iniciar aquí con una pelea Llegaría una fisura glacial que solamente logra alcanzar a Slow Pero en medio de todos logra alcanzar a dos jugadores Con el combo de testarazo y pulverizar Slow otra vez como línea frontal Ayudando bien a sus compañeros Una segunda redención que llega encima Los jugadores de Isaurus Gaming Se van a curar fácilmente Intentan llevarse a Baula Intentan llevárselo bajo su propia base Bajo su propia base Problemas ahora alcanzarían mal Parado a Arce Pero logra salvarse otra vez Otra vez nervios de hacer una sentencia Gran trabajo Utilizando también la fisura glacial Llegaría Bugux Quedaría en medio de todos Mientras Cotopaco utiliza su destello ofensivo Logra matar a Warangelo Segundo asesinato El tercero sería Seiya Quieren alcanzar ahora a Odi Fuera de juego Logra salvarse Seiya poco a poco Pero sería un doble asesinato También para Renju Esto se va a acabar Jota Jota Los jugadores de Infinity Logran hacer un casi exterminio Saludos ¡Gracias!